¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Estamos con Antonia. Antonia, ¿cómo te encuentras? Muy bien. Sí, me gusta. Tenía un piramidal, ahora está más frujillo el piramidal, le doy menos. ¿Le doy las piernas a la pierna izquierda como antes? Un poquito, un poquito. No, ya, eso. ¿Cómo antes? No, 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 ni prima, ni prima. Bueno, ella está operada de una astenosis del celular de 4 y 5 izquierda. Viene a su revisión de tres meses. Tiene dolor lumbar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Haciendo yoga y pilates. ¡Uf! Sí. Y nadar. Y como, nadar lo que gusta. ¿No te gusta? Yo hice así también, como la gato. Pues le voy a decir por qué. A ti algo me gusta, pero eso de que todos los diez hombros de la cabeza, ¿cómo que no? A mí no me gusta. Yo me nadamos, yo, pero por obligación meterla adentro, no. Que vayas, me voy a meterme. Y ahora no me gusta. Ahora más, yo me hundo. Me voy por abajo. Tengo un pesado. Entonces, lo que vamos a hacer es, contigo, yoga y pilates. O pilates. Pilates. Pilates y pilates. Pilates y vayas movin. ¿Qué hija? ¿Pilates? ¿Tú sabes? Viene igual, viene igual. Pero me gusta más pisar el pilates. Sí, sí, sí. ¿Y está más delgado? ¿Cuánto es que anda? No, un poquito así. Sí, está más delgadilla. Un poquito más así. Y es una mujer muy guapa. Eso ya lo he encontrado yo. ¿Cuántos años tiene? Tengo 78. Está fuerte. Más fuerte que nadie. Con el espíritu de 30. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Vamos a pedirle a la gente y dile a la gente que sufre dolor como lo que le recomienda. Yo, que se ponga en manos de un profesional y que vaya hacia adelante. Y de Sonia Peña. Y de Sonia también. Y de Sonia es un modelo. Para mí también es especial. De talla media. De fondo del posto, pero para mí es un modelo. Bueno, un besito. Cuídate mucho. Muchas gracias. Yo le voy a dar a la alta, pero el basta siempre, esta es su casa. Dale, cuando quiera venir. Vale, vale. Adiós a todos. Pues muchas gracias. Adiós.